Universo Deportivo, la entrevista. Amigos, Universo Deportivo, un gusto estar con ustedes ahora para seguir con la sección de voleibol, ese deporte que tanto nos apasiona, por supuesto, y que ahora toca el turno de platicar con alguien que es muy conocido en el medio voleibolístico, alguien que encontramos en las canchas principalmente, en torneros y juegos de primera, segunda fuerza, por su gran nivel, el gran nivel que ha alcanzado, debido a una preparación, a un interés y, por supuesto, a una inversión, hay que decirlo. Él es Armando López, el árbitro que hoy vamos a platicar con él. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a Universo Deportivo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Germán, muy bien. Gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, hay mucho que platicar. El arbitraje en el voleibol es un tema que no se ha tocado mucho en el sentido de análisis, de controversia, de plática, de poder ellos difundir lo que hacen cada día para mejorar. ¿Lo han logrado? ¿No lo han logrado? De esto y mucho más platicaremos en esa entrevista, ¿no? Y Armando, empezaremos contigo. O sea, ¿cómo inicia el interés en el voleibol y específicamente en el arbitraje? Tengo entendido que tú nunca fuiste jugador. Empezamos ahorita con el arbitraje y ¿qué tanto has progresado en él? ¿Qué tanto te ha llevado esta pasión? Si es un tema de vocación, un tema también de impulso, un tema también económico, hay que decirlo. ¿Qué tanto te ha llevado el voleibol? Mira, Germán, yo inicié en el voleibol, en el arbitraje del voleibol, aproximadamente en el año 2003, por invitación del que en ese entonces era el presidente de la Comisión Estatal de Árbitros, el señor Pedro Ontiveros. Él me hace la invitación para ingresar. Efectivamente, yo no fui jugador de voleibol como muchos de los que están en las ligas, que salen a juegos de ligas. Yo el voleibol que practiqué fue en la secundaria, en la preparatoria, en la normal superior y nada más. Por invitación de Pedro Ontiveros yo ingreso y empiezo. Un camino complicado, el cual tuve que ir llevando paso a paso. Si bien es cierto que al principio yo veía en el arbitraje del voleibol, pues una actividad aparte de lo que yo tenía en mi día a día como profesor de educación física, sí soy de las personas que me gusta, que al ingresar a hacer cualquier tipo de actividad, me gusta hacerlo lo mejor que se pueda. siempre por medio de la preparación, llegar hasta donde se pueda, hasta donde se pueda mejorar todavía más. Perfecto. Bueno, en el aspecto de lo que has progresado, ¿qué nivel tienes? ¿Qué cursos has tomado? Así de manera general para que la gente pueda darse una idea de la calidad del personaje con la que estamos hablando y que tiene voz y voto en los temas que vamos a tratar. ¿Qué nivel has llegado? ¿Qué cursos has tomado a nivel nacional, incluso a internacional? Mira, yo a partir del 2006 inicié tomando mis cursos nacionales, como la mayoría de los árbitros. Ok. Del 2006 hasta el 2014, de manera ininterrumpida, estuve tomando, perdón, hasta 2016 estuve tomando mis cursos nacionales, como todos los demás. A partir del 2016 el formato de los cursos nacionales cambió, se hicieron de manera regional y de otras formas. Yo tengo mi categoría como árbitro nacional de primera fuerza, pero además en el 2011, junto con un grupo de compañeros a los cuales nos nominaron para tomar un curso que tenía calidad internacional en la Ciudad de México. Fue en marzo del 2011. Ese curso lo tomamos, lo aprobamos, y con ese curso yo obtuve el ranking de Continental Referee. Este, era parte, ahí empecé parte de mi preparación para llegar a ser árbitro internacional de voleibol de playa, cosa que no pude, o sea, no se pudo terminar por distintos tipos de razones. Bueno, sin duda tenemos ahí un referente y las palabras de un conocedor, sin duda que ha tenido la experiencia como muy pocos a nivel estatal, ¿no? Sabemos que muy pocos o contados, o si acaso eres el único que ha tenido la oportunidad de viajar, de tener esa categoría. Sí, a nivel sureste, a nivel nacional no se diga, pero bueno, tú eres la persona que se considera más preparada de los árbitros por las oportunidades y lo que ha invertido y las ganas que le ha puesto. No, es que no tenemos tantas ganas, por supuesto, pero eres conocido por ser el árbitro que ha estado en torneos de mayor nivel, y eso sin duda te da un referente para platicar sobre nuestro siguiente tema, que es el arbitraje yucateco, progresos, dificultades. Ahorita tú estás como responsable de la comisión de árbitros, pero tú eras a la par de ir estudiando, de ir preparándote, superándote. Pues obviamente tenías una autocrítica, tenías un análisis de cómo estaba el voleibol cuando tú ingresaste hasta estos días, que sin duda ha cambiado, ha sido estancado, ha retrocedido. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del arbitraje yucateco en estos años que has estado? Pues mira, a partir del 2018, a finales del 2018, me designan responsable de la Comisión Estatal de Árbitros de Vólibol. Yo una de las cosas que me propuse y les expuse a todos los miembros de la Comisión Estatal es que teníamos que estarnos preparando de manera constante para que nuestro trabajo como árbitros mejorara. Teníamos nosotros que mostrar que tenemos preparación, que tenemos capacidad, para que a final de cuentas todas las personas que conforman el medio del voleibol acá en Yucatán pudieran darse cuenta también de que los árbitros tenemos una preparación constante y tenemos capacidad para esto que nosotros estamos haciendo. Perfecto. En el caso de los árbitros, tú que has tomado las riendas de la Comisión, ¿qué progresos han tenido de antes hasta ahorita? ¿Qué progresos? ¿Qué dificultades? ¿Un tema de intentar fogueos o el tema de actitud por parte de ellos? ¿Qué has tratado de inculcarles? Porque muchas veces uno quiere como dirigente, pero a veces si un equipo no está tras de ti o no está contigo en tu misma mentalidad, es muy complicado. ¿De verdad, progreso? ¿De verdad ustedes han tenido esa respuesta y compromiso por parte de todos, no solamente tuya, por parte de todos? Sí, mira, hoy día en la Comisión de Árbitros, dos personas que todo el tiempo me ayudan, que cooperan conmigo y me asesoran, es el mismo señor Pedro Antiveros y don Carlos Sosa. Ellos todo el tiempo están apoyando el trabajo que nosotros estamos haciendo por ser personas con más antigüedad y sobre todo con más experiencia en la Comisión. Ellos son personas que han transmitido estas ganas de todo el tiempo estarnos preparando y no irnos quedando y mucho menos retroceder en lo que hemos tenido. Tenemos un buen nivel, muy buen nivel a nivel región, la región que nosotros conformamos, que es la 8, de cómo se tiene dividido el país. Nosotros tenemos un buen nivel en nuestra región y además a nivel nacional, pues estamos posicionados en un buen lugar. Afortunadamente aquí, los hábitos que conforman la Comisión sí han querido, sí han aportado para ellos mismos tener preparación. Hoy día tenemos buenos exponentes, a los cuales la idea ahorita es estarlos impulsando, sobre todo porque tienen de dónde explotar capacidad y además tienen la edad, que muchas veces cuenta mucho en esto del arbitraje, para irlos llevando en un buen camino. Me suena saludar el tema de la edad. ¿Hay alguna edad en específico recomendable para empezar el camino del arbitraje, para progresar y también para terminar? Sí, Germán. Mira, en el medio del arbitraje del voleibol, pues mientras más joven y más temple tengas, es muchísimo mejor. Es recomendable que una persona, pues si nos hablamos de edades, se puede decir que una persona que ingresa al arbitraje a los veintitantos años, 20, 22, y que empieza a llevar un buen camino a los 26, 27 años, ya está formado, es una muy buena edad para que ese árbitro, con toda la ayuda y con todo el apoyo que se requiere, pudiera llegar a ser árbitro internacional. Preguntarte, justamente mencionaste la palabra temple, y eso habla de partes de una actitud. ¿Qué características debe de tener y no debe de tener un árbitro, si quiere ser? Bueno, sabemos que el árbitro tiene muchos factores en contra al momento de estar en un partido, sea voleibol, básquetbol, fútbol, sobre todo, NFL, siempre. Pero hablamos del tema de voleibol. Vemos partidos, el público es muy específico, muy característico. ¿Qué, a nivel de Yucatán, obviamente a nivel, ¿qué características, qué actitudes debe poseer una persona para poder progresar en el arbitraje? Pues mira, como te dije hace rato, el temple, el temple es algo que el árbitro debe de tener, pero bien, 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 puesto en su quehacer como árbitro de voleibol. Yo recuerdo que, te cuento una anécdota así muy rápido. En una ocasión estaba yo en el Tecnológico, arbitrando un juego en el que se enfrentaban el equipo varonil del Tecnológico contra el equipo, el más de los Leglis, pero el equipo grande. No, hombre, fue un juegazo, y yo ahí como primer árbitro pitando, y cuando terminó el juego, me acuerdo que tanto Chucho Mijangos como Julio se me acercaron, Gabriel Quijano también andaba por ahí, la araña, y se acercaba y me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí, ya tienes un buen temple, ya tienes una buena preparación para irte, porque iba yo a ir, creo que un mes después, iba yo a asistir a un evento, a un evento internacional de voleibol de playa, ¿no? Entonces, ellos, pues me dijeron, sí, mira, ahora sí, ya te vemos mejor preparado, ¿no? Entonces, una de las cosas que debe tener, pues es el temple. Además, no, no, adicional a todo eso, pues está la preparación, el conocimiento, y todo lo que el árbitro debe de, de, con lo cual el árbitro debe tener, debe darle, perdón, importancia, ¿no? O sea, yo he visto muchas personas que dicen, no, pero si yo sí fui, yo fui jugador, ahorita me subo y pito igual que los demás, no es solamente eso, una cosa muy diferente, es haber sido jugador, haber sido entrenador, y ser árbitro. El árbitro tiene que estar en preparación constante, tiene que mostrar ese conocimiento dentro y fuera de la cancha, y con el temple y todo lo demás, se forma un buen árbitro de voleibol. Perdón que hiciste ahorita con la palabra temple, pero ahorita para que nos quede más claro, y a la gente que nos ve y escucha quede más claro, el temple es pitar bien, el temple es ser un trato amable, ¿qué quieres decir con temple? Mira, yo cuando hablo de la palabra temple, quiere decir que, o sea, me refiero a que el árbitro, cuando está como primero o segundo árbitro, tiene que mostrar, primero, personalidad, tiene que estar bien parado, ya estando ahí arriba, por medio de la personalidad, mostrar conocimiento. En el voleibol, los jugadores pueden acercarse, el capitán, puede acercarse a pedir explicaciones, o a cuestionar las decisiones del árbitro. Un árbitro que, estando sobre todo en la parte de arriba, titubea, un árbitro que no da explicaciones correctas, un árbitro que no demuestra conocimiento, es un árbitro que a final de cuentas, es un árbitro al que, a final de cuentas, se le va a terminar yendo de las manos ese juego, ¿no? Entonces, el temple es una amalgama de varias cosas, que el árbitro debe de tener, para tenerlo bien, bien formado. ¿Vale más un árbitro, que se equivoca, pero en su razonamiento, está correcto, y así se mantiene? ¿O vale más un árbitro, que cambia de parecer, porque se equivocó? Vale más un árbitro, que toma buenas decisiones, eso vale más. Perfecto. Armando, hablando justamente del temple, porque estas características, llevan a otra pregunta, que aquí te voy a hacer, ¿no? Un servidor, como bien sabes, ha estado más de una década, en el medio del vólibol, nos conocemos, nos llevamos bien, platicamos, cuando hay oportunidad, pero efectivamente, al momento de observar, y ver un panorama, del vólibol, pues efectivamente, no podemos evitar, que las personas se emocionen, se apasionen, y hagan su chamba, así como un entrenador hace su chamba, un árbitro hace su chamba, el público también hace su chamba, pero también meter presión ahí, para que el factor suerte, o el factor árbitro, no juega a su favor, también es parte del juego, y el árbitro tiene que montar, esa temple, ese temple, perdón, para hacer un buen trabajo, indistintamente del club que sea, el entrenador que sea, el público que sea, hay que estar preparado, y claro, no es fácil, eso lleva un tiempo recorrido, cursos que tomar, preparaciones, no es fácil, también tiene un carácter, muy específico, los árbitros, los árbitros, en el medio de Yucatán, del voleibol, han sido respetados, reconocidos, o tú crees que están encasillados en una etiqueta de a lo mejor, no hacen bien su trabajo, son malos, no muestran ese temple que tú dices, ¿cuál es tu perspectiva? Porque es importante ver tu perspectiva de cómo ven al equipo de trabajo, porque es parte fundamental de que no solamente hagan bien, sino también que la gente vea que el arbitraje está progresando, y tienen ya un mejor temple, o también características específicas. Yo te puedo decir que en el medio, y más bien aquí en el estado de Yucatán, la mayoría de las personas que, pues que integran el mundo del voleibol, llámese jugadores, entrenadores, padres de familia, los que todo el tiempo están acompañándonos en los Juegos, la mayoría, y puedo decir casi todos, tienen una buena perspectiva de lo que es el arbitraje, incluso son muy respetuosos, todo el tiempo te saludan, todo el tiempo te andan haciendo plática con respecto a temas de voleibol, es obvio que cuando en un juego, pues el equipo está, el equipo de la preferencia de las personas está perdiendo, o termina perdiendo el juego, pues muchas veces culpan, decisiones arbitrales que no se tomaron de forma correcta, pero te digo, en general acá en Yucatán, nosotros tenemos una muy buena relación con prácticamente todos, sí nos ha tocado, sobre todo a varios árbitros de acá de Yucatán, que han salido a eventos regionales, no hablamos de nacionales, regionales, acá en nuestra región, uy, hay otros estados donde mira, no te quiero decir qué tipo de cosas les gritan a los árbitros, pero donde la gente es muchísimo más brava, y difícilmente reconocen, reconocen el trabajo que los árbitros hacen. Pensabas que, bueno, nos llevamos bien a árbitros, jugadores, incluso hay árbitros que juegan en un equipo de voleibol, y eso se presta para muchas cosas. ¿Tú crees que el hecho de llevarse bien, el hecho de platicar, ir a comer, ir a partir al final, muchas veces cae en las faltas de respeto, o se presta a que puedan venir, y faltan respeto a una autoridad, que es el árbitro, ¿se presta mucho a eso? Ha pasado en alguna ocasión, no te voy a decir que no, sí ha pasado en alguna ocasión, pero son muy pocos los casos de las personas que confunden lo que es la amistad con la hora del trabajo y el profesionalismo. Generalmente, la mayoría de los entrenadores son muy respetuosos, saludan, pero a la hora que estamos en un juego, ellos haciendo su trabajo, nosotros haciendo el nuestro, y casi siempre hay un respeto de ambas partes. Ahora es momento de compartir a Armando López, si me lo permite, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué proyectos están haciendo el arbitraje? ¿Qué nuevas generaciones están haciendo? Como bien comentaste, el señor Pedro Tiveros, quien es también actualmente presidente de la asociación de voleibol, árbitro ya por mucho tiempo, el señor Carlos Sosa, Mariel Espadas también, o sea, seis gente de muchos años en esto. ¿Qué nuevas generaciones? ¿Hay material de dónde pulir? ¿Qué proyectos están haciendo? Compartan a la gente para que vean que se hay una preparación detrás para poder a lo mejor así en la cancha. Claro, mira, así como tenemos a nuestra vieja guardia, a nuestros árbitros de mucha experiencia, tú lo acabas de mencionar, no solamente el caso del señor Carlos Sosa, el Mariel Espadas, de Pedro Tiveros, también está, don Tomás Trejo ahí está con nosotros también, pero también tenemos a los de mediana edad y tenemos ya a los prospectos, a los que empezamos a impulsar y ahorita tenemos una buena camada de árbitros que te repito, que cumplen con los requisitos que se necesitan para poder ser considerados a impulsarlos. Está el caso de Jesús Guerra, está el caso de José Juan Cruz, está el caso de Alex González, está el caso de Lupita Espadas, está el caso de, misma con esta niña Daniela Herrera, pues esta niña va empezando en el arbitraje, pero es una persona que le muestra muchas ganas. Tiene carácter, no es fácil, tiene carácter la señorita. Sí, sí lo tiene, entonces llevándola de una manera adecuada, pues yo creo que podemos tener ahí un buen prospecto a futuro junto con los demás nombres que te mencioné anteriormente. Perfecto. Bueno, también para complementar esas degeneraciones, ¿tienen capacitaciones, pláticas, cursos, partidos de prueba que ustedes van a practicar señales? Cuéntanos ahorita, ¿cuál es tu, ahora sí que tu proyecto de trabajo, el antes y el ahora, con la Comisión de Árbitros a tu cargo? Sí, mira, la Comisión Nacional de Árbitros, a la cual nosotros como Comisión Estatal pertenecemos y que está encabezada por el profesor Humberto Salas, tuvo el proyecto para todas las comisiones de todos los estados de hacer una serie, más bien es una serie de cursos que forman un proceso de arbitraje. Esta serie de cursos inició en agosto del 2018 con su primera etapa que fue la Clínica Estatal de Arbitraje, luego en su segunda etapa fue el curso nivel 1, este se dio en noviembre de 2019, hace unos meses, y la tercera fase o la tercera escalón que iba a tener este proceso era el curso nivel 2, que tenía que ser un curso regional para después llegar al curso nacional. Lamentablemente por esta pandemia que estamos pasando, todo ese proceso se detuvo en su segunda etapa. Nosotros hemos estado cumpliendo con la normatividad, con lo que se nos está exigiendo, y además esta idea de estar en constante preparación con los hábitos, no tienes idea de qué bien le hace a todos. La clínica fue abierta, fue no informal, pero fue menos ceremoniosa, como es un curso. La clínica más bien tocó aspectos en los cuales los árbitros tenían que demostrar conocimiento de todas las áreas de la cancha, de cómo se armaron los postes, la red, saber dónde van las bancas, a qué distancia se ponen una de otra, y todo este tipo de cosas que en el reglamento nosotros nos marca y tenemos que saberlo. De ahí participaron la mayoría de los árbitros locales que tenemos acá, y en noviembre pasado tuvimos el curso nivel 1, ese ya como curso como tal, todos los árbitros participaron, afortunadamente todos tuvieron una calificación aprobatoria, tanto en la parte práctica como en la parte teórica, y créeme que para ellos fue algo, la verdad, ellos lo comentaron después, fue algo que les sirvió mucho y les va a seguir sirviendo porque vamos a seguir con todo esto, ¿no? Los otros les proyectamos películas, les proyectamos casos específicos de voleibol, estuvimos haciendo que expongan, estuvimos haciendo que hagan trabajos, actividades, bueno, fue muy completo ese curso que tuvimos, curso nivel 1 que tuvimos en noviembre pasado. Armando, esto me lleva a una pregunta, a ver que me contestas, una pregunta random. ¿Puede Armando López, presidente de la Comisión Estatal de Árbitros, decir, para él, quién es el mejor, quitándote a ti, quién es el mejor árbitro actualmente de Yucatán? El mejor árbitro actualmente de la Comisión de Yucatán son varios, son varios que están... El mejor son varios. El mejor son varios. Es que sabes que lo que pasa... Para ti, dime tus nombres de quiénes consideras que son los que han tenido una mejor preparación y calificación. Ahorita son los mejores. El mejor es un partido de verdad, mira, ese es el mejor calificado. Mira, tenemos ahorita un... Por eso te decía yo la palabra varios, porque allá en ese... En esa parte de arriba del ranking, tenemos a personas como... Como Pedro Sosa, como Alex González, José Luis Scholl, tenemos a personas como José Juan Cruz, tenemos a Lupita Espadas, tenemos a varias personas en esa parte de allá arriba que han demostrado una buena... Una buena evolución en el arbitraje. Yo sí siento que, pues como se dice en el argot este... Futbolero, ¿no? Ese fogueo, esa práctica que los árbitros obtienen cuando salimos de nuestro estado y nos vamos a arbitrarle a otros jugadores de otros estados que por ende tienen un nivel más elevado que el de acá, ahí el árbitro es cuando empieza ya a formarse mejor, ¿no? Sí nos hace falta mucho ese fogueo. Créeme que en este 2020 teníamos a varios... Tenemos, no teníamos, tenemos a varios árbitros nominados para que salieran de la ciudad y se fueran a otros estados. Lamentablemente esto de la pandemia ha frenado prácticamente todo, no solo los deportes y no solo el voleibol, pero pues nosotros seguimos con esa idea de que ellos mediante un buen proceso, mediante un buen fogueo, mediante una buena preparación, se logren consolidar como mejores árbitros. ¿Qué le hace falta a la Comisión Estatal de Árbitros para mejorar? ¿Cuál es el talón de Aquiles? ¿Qué ha permeado? ¿Cuál es la dificultad que han tenido en tu perspectiva los árbitros de Yucatán? Mira, la mayor dificultad que yo veo es, son los, el tiempo, el tiempo que le dedica el árbitro a su quehacer arbitral, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ahorita en este tiempo que estamos en cuarentena, estando aquí en la casa, no se me dejan de ocurrir ideas, entonces nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde están todos los miembros de arbitraje. Unos compañeros de la Comisión Nacional enviaron un material para que nosotros lo trabajáramos con nuestros árbitros mientras estamos en cuarentena. pues yo puse manos a la obra, empecé a hacer los trabajos, estuvimos dos semanas, estuvimos haciendo trabajos, en las dos primeras semanas de abril estuvimos llevando estos trabajos, la mayoría, pues, estando en casa y con teléfono en mano, la mayoría respondió, participaron, se les reconoció esto que hicieron, pero sí veo, por ejemplo, en una perspectiva general que lo que nos puede mucho son, es el tiempo que nosotros tenemos para invertir y para darle al arbitraje. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene un trabajo estable, pues, que es al que más tiempo lo requiere, porque la mayoría tiene familia, porque hay algunos que estudian, porque hay otros que también tienen otro tipo de actividades y esto hasta cierto punto es lo que más nos puede, ¿no? Pero afortunadamente ellos siempre encuentran tiempos y espacios y nosotros nos adecuamos a eso y pues sobre eso estamos, Germán. Ahora, cerrando el tema de los tiempos que definitivamente es un factor en el campo de batalla, en el interno de juego, ¿qué hacen falta más por situaciones técnicas, decisiones, seguridad, trato con los jugadores? ¿Cuál es tu sentir en este aspecto? La seguridad, la seguridad al momento de estar trabajando. Muchas veces esa seguridad no la tienen porque ellos mismos, hay algunos que no se sienten todavía, todavía tan preparados y ahí es donde denotan cierta inseguridad cuando están trabajando. Entonces, son unas cosas que también vamos a tener que mejorar mucho con ellos. Armando, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, muy amena, muy agradable, muy diferente porque nunca se había escuchado para compartirlo con la comunidad de voleibol de Yucatán y más allá del sureste, por supuesto, a nivel nacional. Coméntanos un mensaje para la comunidad de voleibol, tú como representante de los árbitros, ¿qué está haciendo el árbitro, qué se compromete también en esta etapa que va a iniciar una nueva etapa en el mundo, en la vida, retomar actividades, medidas de seguridad, por supuesto, pero sin duda, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad? ¿Qué palabras como árbitro que espera la gente en los partidos al momento de desempeñarse como representante, no solamente en Yucatán, sino también a nivel sureste? Pues una de las cosas que yo sí quisiera decirle a la gente, a la gente de todo el medio de voleibol de aquí de Yucatán y pues de nuestra región, es que tengan ellos la plena seguridad de que por mi parte como representante de la Comisión de Árbitros, por parte del señor Pedro Antiveros como responsable de la asociación y por parte de todos los árbitros que conformamos la Comisión Estatal, de que vamos a estar preparándonos, de que vamos a estar allá con nuestros cursos, con nuestras capacitaciones, con todo lo que tengamos que hacer para mejorar nuestro trabajo como árbitros y que a final de cuentas no solamente el público, también los entrenadores, los mismos jugadores y que todos incluidos nosotros podamos estar satisfechos con lo que se está haciendo. Entonces, si hay un mensaje que yo le dejo a la comunidad voleibolera del Estado de Yucatán, es que tengan la seguridad de que vamos a estar trabajando para que mejoremos todo lo que estamos haciendo con respecto al arbitraje de voleibol en Yucatán. Armando López, para mí fue un placer, un gusto platicar contigo, espero que haya sido recíproco la charla, recíproca la interacción que tuvimos, me pareció algo muy productivo, algo necesario para que la gente del voleibol y los propios árbitros sepan que hay un dirigente, un representante que comparte su proceso, que comparte la confianza que necesitan tener, las cualidades, que es requisito indispensable para que ellos sepan que el temple es algo que tienen que tener. Así que bueno, te agradezco mucho y muchas gracias por la entrevista. Pues muchas gracias a ti Germán, definitivamente un acierto tuyo, darle este espacio al voleibol que pues es nuestro deporte y que lamentablemente no todos, no todos, no tenemos pues muchos espacios. te agradezco a nombre mío y de parte de la Comisión de Árbitros del Estado de Yucatán, muchas gracias y nos vemos pronto. Al contrario, un placer. Universo Deportivo La Entrevista La Entrevista La Entrevista La Entrevista La Entrevista